En escuelas como la República Dominicana y Mauricio Báez, los padres y tutores han comenzado a mostrar confianza en el fármaco anti-COVID que se aplica a menores de 5 a 11 años. Tras el inicio de la jornada y comprobar que el medicamento no ha causado efectos lesivos, han acudido a dar el visto bueno para que sus pequeños sean inoculados. Bueno, al principio la concurrencia fue un poco baja ya a medida que fueron pasando los días. Específicamente ayer se ha visto un aumento en esa respuesta por parte de los padres. Los centros educativos deben recopilar al menos 50 autorizaciones para que una unidad de vacunación de salud pública acuda a inocular a los niños. Usted sabe que los padres a veces por cuestiones de trabajo, otros dijeron que estaban esperando el primer día y así, y como vieron que el primer día hasta ahora no tenemos ningún caso, pero en medio de la vacuna se ha motivado muchísimo. En cuanto a las nuevas medidas COVID, los docentes dicen que seguirán las directrices del Ministerio de Educación, aunque consideran se debe mantener en los planteles el uso de mascarillas. Hasta ahora no se ha hablado de la escuela, que tú sabes que es otro tema distinto a la población general. En las escuelas, por lo menos como esta, tenemos poblaciones, mira, súper pobladas las aulas, el COVID todavía no se ha ido, y entiendo que aunque sea por un tiempo más, debe permanecer en la escuela el uso de la mascarilla. Según los datos de salud pública a la fecha, más de 17 mil menores han recibido la vacuna de más de un millón, que es la meta del gobierno. Margarita Ramírez, RNN